Hola, mi nombre es Orly Guillo Santisteban, agrónoma paisajista del Hidrojardines del Perú, y el día de hoy vamos a hablar de tierra preparada para las plantas. Las plantas no sólo necesitan de luz y agua, también necesitan un suelo especial. Para esto voy a mencionar cómo preparar un suelo especial y qué componentes utilizar. Y el día de hoy les voy a mostrar los componentes de esta tierra preparada. Primero, el guano de caballo. Viene de las caballerizas, trozos de guano, pasa por un proceso de fermentación natural, de fumigaciones y de riegos constantes, y se obtiene este nuevo producto, que es un sustrato mucho más suave, ya ha pasado por un tamiz bastante suave y que va a aportar bastantes nutrientes a la planta. Otro elemento importante para hacer la tierra preparada es la tierra del jardín o la tierra de chacra, que también las tamizamos para quitarle los terrones grandes. Aquí ya no tenemos ningún terrón grande, está tamizada. Y aquí pasamos, otro elemento importante, a las virutas, que las obtenemos de las madereras. Estas también pasan por un proceso de compostación y riegos constantes. Otro elemento importante que utilizamos es el musgo. Esta es una planta poco evolucionada que se trae de las punas de nuestra sierra. Pasa por una máquina moledora que lo tritura y le va a proveer bastante humedad al suelo. Otro elemento fundamental es la arena, que también las cosechamos del río. Pasa por un tamiz, quitándoles todas las piedras más grandes. Y aquí tenemos el compost de hojarasca. Si ustedes observan, aquí tenemos trocitos de tallo, hojitas ya descompuestas. Juntamos todas las hojitas secas, todas las ramitas, las trituramos y también pasa por un proceso de compostación y fermentación natural. También por un tamiz y se obtiene este bizcocho, que es súper nutriente para todas las plantas. Para elaborar mi tierra preparada, yo tengo que juntar todos estos elementos. En partes, digamos que un tercio, un tercio de cada elemento. Entonces, puedo mezclar en partes iguales el guano tamizado, este compost de hojarasca. La tierra de chacra, las virutas, la arena de río y lo mezclo. Y eso es todo. Y ya tenemos lista nuestra tierra preparada. Recuerden siempre mezclar más de tres componentes para tener una tierra rica en nutrientes. Nos vemos. Hasta la próxima.